Yo quise el fin y el día más Yo quise el día más De fin Lo que yo quise encontrar Estaba trascido aquí Desde las sombras no olvidar Sombras y no vi luz No voy a acordar Si nadie me acompaña No voy a dejar Ni un camino sin andar O quise el fin del amor Te he visto el fin del frasco Yo quiero el fin del dolor Pero aquí siempre hay más No existe sombra, no existe Sulfa, no existe Cruz No voy a esperar Las gas que yo extraño No voy a esperar Que el destino Hago por mí Y en medio de las lluvias Del invierno No hay tiempo ni lugar Yo sé que entenderás Que amor Para que busca la respuesta Es un poquito más Es un poquito más Que hacerle bien Yo quise el día más Yo quise el día más Que al fin Yo tuve el mundo a mis pies Y no era nada sin ti Yo quise la línea final Oh La fuerza es como el amor Para volar el mundo mejor Tu amor me enseña a vivir Tu amor me ayuda a sentir Tu amor Yo tuve el fin Y era más Yo tuve más Y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies No era nada sin ti Seremos salvos Por nuestro amor